Hola comodiacos, bienvenidos de nuevo. Tenía ya ganas de volver a estar con todos vosotros aportando contenido al canal. En este caso pues empezando con el proyecto ya anunciado en anteriores vídeos que es el acuario marino de 2000 litros más un de 500. Todos los que me seguís en este canal pues ya sabéis que principalmente la finalidad es mostrar los proyectos que voy realizando paso a paso desde cero y en este caso pues no va a ser una excepción en el que os iré mostrando hasta el más mínimo detalle a medida que se vaya montando. Una vez más pues pediros disculpas por el tiempo que no he podido aportar contenido al canal ya que por tema de trabajo y por una serie de circunstancias personales pues no me ha permitido poder estar con vosotros. Estaba algo bajo de moral que ya arrastraba por el poco interés de los últimos vídeos con apenas visualizaciones. Además pues del fallecimiento reciente de mi padre que tuve que salir urgentemente de viaje y por desgracia hubo problemas con el acuario marino de 200 litros cuando estuve ausente. Pero ese es un tema que hablaremos en la actualización del estado del acuario en otro vídeo. Ahora con muchas ganas e ilusión como en todos los proyectos realizados con el nuevo acuario marino de nada menos que 2000 litros la urna principal más 500 de zoom. Es un proyecto que me lo voy a tomar con mucha tranquilidad a la hora de montarlo con cabeza y valorando muy bien las opciones en cada aspecto para elegir la más acertada. Ahora que dispongo de mucha más experiencia con los proyectos marinos tampoco se me han dado mal los anteriores y como siempre pues compartiendo con todos vosotros el paso a paso para que entre todos podamos disfrutar del proyecto y en vuestros comentarios pues encontrar el apoyo, la ayuda y recomendaciones según vuestras experiencias y esperando como no que también pues sirva de utilidad a otros aficionados. ¿Por dónde empezamos? Pues como estáis viendo por la base más importante de un acuario y es su estructura donde va a ir asentado. Una estructura pues que ha sido pues fabricada por la misma empresa que me hizo también la estructura del acuario de 1100 litros dulce que teníamos antes. ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar la estructura? Lógicamente pues que peso va a soportar que en mi caso pues incluyendo urna, agua, rocas y además todo lo que también lleva al zoom unas 3 toneladas y media. Estamos hablando de un peso importante con lo que siempre deberemos comprobar si donde va a ir el acuario la estructura de la casa o piso va a soportarla. En mi caso pues no hay problema, de hecho anteriormente en esta fish room teníamos el acuario de 1100 litros dulce, el marino de 200 litros que tengo actualmente y también el acuario si os recordáis de caballitos de 80 litros. La estructura tiene exactamente el mismo largo que la urna, 3 metros con 1 metro de alto y 80 de fondo para poder tener pues el suficiente espacio pues para poder poner toda la maquinaria y el zoom. Además pues de poder manipular en su interior pues cómodamente. Otro motivo pues de tener un metro de altura es porque me gusta observar de pie el acuario y me era un engorro el tener que estar agachándome pues para poder verlo tranquilamente. De esta manera pues también tendremos una vista pues la verdad que muy imponente y espectacular del acuario y bueno lo voy a disfrutar mucho. Recordad que la urna pues va a tener unas medidas de 3 metros de largo, 80 centímetros de alto y 80 de fondo. La estructura de hierro es de 3 milímetros de grosor con un tubo de 10 por 5 centímetros suficiente pues para aguantar el peso calculado y que el acuario pues pueda apoyar en dichos tubos sin problemas. Además de tener dos transversales equidistantes que distribuyen el peso a soportar. En la parte inferior pues disponemos de una base también soldada a la estructura principal donde irá colocado el zoom justo centrado con respecto a la estructura. Dicho zoom pues tiene unas medidas de 150 por 50 por 50. Por separado irá otro recipiente donde irá el refugio de algas y por supuesto un depósito pues para el agua de relleno. Os dejo pues con unas tomas de la llegada de la estructura y la introducción en la casa que a mí no fue fácil ya que estamos hablando de una estructura de 200 kilos de peso. ¡Gracias! 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 Pese a que la estructura ya lleva una mano de minio para evitar la corrosión le añadí una mano de pintura antioxidante de color gris plata. ¡Gracias! Por último pues para evitar que el acuario reposara directamente en el hierro y como no quería colocar una plancha tan grande de madera decidí forrar las superficies donde va a ir colocada la urna y el zoom con una base de caucho sintético. ¡Gracias! Espero que os haya sido interesante esta primera parte sobre el proyecto. Si te ha gustado dale un like que eso me motiva mucho pues para poder seguir subiendo contenido al canal y si te gusta mucho suscríbete pues para estar al día de todos los vídeos que se suben al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!